Torturita cantadora Mientras la yunta se estela y se me seca el sudor Mientras la yunta se estela y se me seca el sudor Ni el barbello, ni el alado, ni el aguaje, ni tu voz Conocen esta ponzoña que me mata el corazón Desde aquella madrugada en que la pobre murió Desde aquella madrugada en que la pobre murió Por todita la cañada desde Aldama Tomerí No halló ni de milagro que Dios se acuerde de mí Que me arranque de esta vida que ya no aguanto a vivir Que me arranque de esta vida que ya no aguanto a vivir Ay, torturita querida, solo te pido un favor Si mañana no me encuentras, vuela derecho al panteón Y cuando me veas difunto, canta, canta tu canción Tan siquiera que me sirva como responso tu voz Tan siquiera que me sirva como responso tu voz